Y no va a faltar la información para toda la comunidad, porque decíamos ahora que si toda la comunidad puede asistir, no es dirigido a paramédicos, a médicos, enfermeras y a personas que manejen ambulancias, ¿cierto? Alejandra, entonces ahora, si la comunidad en este momento necesita alguna información, ¿a qué número se puede dirigir o qué correo? Pueden escribir al correo simposio arroba vallesaludips.com o pueden comunicarse con la Oficina de Responsabilidad Social Empresarial de Valle Salud al correo dirse arroba vallesaludips.com Sí. Alejandra, ¿podemos develar un poco por qué Valle Salud llega a decir, bueno, necesitamos hacer un simposio internacional? Bueno, diferentes investigaciones que se han hecho internacionalmente establecen que hasta el 80% de los pacientes que sufren neurotrauma pueden sobrevivir si tienen acceso a cuidado oportuno y adecuado. Por eso es fundamental que el personal médico y paramédico de la ciudad esté formado con las mejores prácticas en atención del trauma cráneo encefálico y del neurotrauma. Esa es una preocupación de Valle Salud y por eso queremos aportar académicamente a que esto suceda. Cuando hablamos de neurotrauma, doctor Rubiano, ¿estamos hablando también de alguna lesión en la columna? Sí, correcto. Cuando hablamos de neurotrauma, hablamos de todas las lesiones en el eje cráneo espinal y de las dos, pues obviamente la que tiene mayor mortalidad es el trauma cráneo encefálico. Por eso a veces se concentra, además de que tiene una incidencia mucho mayor que la de lesión espinal. Pero el trauma espinal también es una lesión muy importante en la cual también se debe hacer énfasis y de hecho en el simposio vamos a tocar algunos aspectos de manejo del trauma en la columna vertebral. Sí. Igual cómo actuar, es decir, este personal paramédico para una ambulancia, igual pueda actuar también cuando se presente un episodio, un accidente casero de trauma, porque eso es muy frecuente, sobre todo allí sí creo que en las personas de edad, ¿no? Siempre uno habla de que el accidente en los baños, por ejemplo, es gravísimo o bajando unas gradas. Sí, claro. De hecho, cuando se toman las causas de traumatismo en el sistema nervioso central, tanto en cráneo como en columna, varía un poco en las regiones, pero generalmente la primera causa está asociada a accidentes de tránsito. Hay algunos sitios donde el segundo lugar está ocupado o por lesiones, por violencia interpersonal o por caídas, como tú mencionas, que pueden ser caídas asociadas a componentes de lesiones caseras o lesiones laborales. Entonces, esto también es una causa importante de trauma y de neurotrauma. Como tú mencionas, los sistemas prehospitalarios de atención de ambulancias están preparados o deben prepararse para atender cualquiera de estas situaciones. En nuestro país todavía hay muchas limitaciones con respecto a esto porque no existe el componente generalizado de lo que se denomina sistema de emergencias médicas, en donde a nivel gubernamental se organizan sistemas de atención para todo tipo de accidentes. Entonces, al no existir esta organización todavía en nuestro país, pues a veces hay limitaciones con respecto al acceso de ambulancias para este tipo de eventos. Sí, doctor Andrés, porque todo se ha vuelto una especialización. Obviamente hay que tener personas preparadas para un evento como este y hay que tener así mismo las herramientas, los equipos. Nosotros, ¿cómo hacemos para que las entidades como el gobierno, el Ministerio de Salud, no sé si las mismas entidades de salud, pues tengan el transporte adecuado? Porque una cosa es una persona que sufre un desmayo y que la suben a una camilla y se la llevan, ¿verdad?, a una persona que sufre un trauma en el cráneo encefálico. Es una cosa totalmente distinta y además este último caso, pues de urgencia. Sí, claro, y esto se ha demostrado, como mencionaba Alejandra, en muchos estudios a nivel internacional. La gran mayoría de este tipo de accidentes deberían ser manejados a nivel de ambulancia, con ambulancias que tengan el personal entrenado y tengan los recursos apropiados, como tú mencionas, para la atención de estos pacientes. En Colombia existe un decreto nacional o una resolución nacional de habilitación de estos servicios, pero muchas veces no hay un apropiado seguimiento para saber si se cumplen o no estas especificaciones dentro de las unidades. La formación ya está disponible. Existen, de hecho, en Cali y en la región existen ya escuelas de formación de tecnólogos de atención prehospitalaria a nivel universitario, pero es importante que eso vaya correlacionado con el recurso disponible en las ambulancias. Porque, doctor, hagamos un escenario, establezcamos un parangón, por ejemplo, en estas zonas rurales que tanto tiene este país, inclusive con vías que no son vías pavimentadas, ¿el tipo de ambulancia que necesita una persona para poder salir de allá? Sí, de hecho, es una limitación muy grande, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. El acceso a este tipo de servicios en áreas rurales es muy limitado y, obviamente, en la geografía colombiana, como tú mencionas, pues hay muchas más limitaciones. Esto ha sido un proceso que ha sido de muy difícil implementación. De hecho, en Colombia no existe un cubrimiento apropiado a nivel rural. Estos cubrimientos son muy limitados. La mayoría de ambulancias que existen en zona rural dependen exclusivamente de hospitales pequeños y se utilizan únicamente para el traslado de pacientes a otras instituciones, más no para atención primaria, que es lo que estamos hablando en estos momentos. Entonces, yo creo que definitivamente es una campaña que hay que liderar y que de alguna manera debemos garantizar que aún en áreas rurales las personas que sufran este tipo de lesiones tengan acceso a una atención temprana, oportuna y apropiada, como mencionaba Alejandro. Estos son los temas positivos de información de conocimiento. En este caso, de cómo manejar un trauma cráneo encefálico, aquí en Corazón Pacífico Desarrollo Humano y ahí la Alianza Internacional de Radio, 102 emisoras online en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!